Buenas, os hemos creado un pequeño tutorial donde vais a poder aprender a crear vuestros componentes con Smart Layout en Sketch para así agilizar vuestro trabajo y también optimizar vuestro tiempo. Yo creo que os podrá ser de utilidad si tenéis sobre todo proyectos grandes en los que tenéis que andar duplicando instancias de componentes y cambiando el contenido y tal, pues de esta manera es mucho más ágil incluso si hay más diseñadores que tienen que trabajar con vuestro archivo, les vais a facilitar la vida también. Espero que os sirva de ayuda y que disfrutéis con él. Un saludo, adiós. Bueno, lo que vamos a aprender con este pequeño tutorial es a crear nuestros componentes con Smart Layout para poder así agilizar nuestro proceso de trabajo y optimizar nuestro tiempo. Aquí tenemos dos componentes exactamente iguales en apariencia, pero uno de ellos ya está creado como Smart Layout y el otro no. Mirad, este es el que tenemos creado como, bueno, a pelo, con los elementos que están dentro de una carpetita, todos los elementos que lo conforman y si yo necesito cambiar el contenido de estos elementos, aquí lo pongo más pequeño, este si fuera más grande, ocurrió. Claro, aquí esta instancia del componente no se ajusta, no se adecua, no nada, porque no está creado como Smart Layout y yo tengo que andar cogiendo cada elemento, moviéndolo para dejarlo en la distancia deseada, cambiando el tamaño del contenedor, bueno, al final esto nos va a ralentizar nuestro trabajo y es un trabajo un poco tedioso si es un proyecto grande y tenemos que duplicarnos estas instancias porque necesitamos repetirlas varias veces. Entonces, nos venimos y hacemos Smart Layout, este ya es un símbolo y ya si veis aquí nos salen los server writes a través de los cuales yo voy a poder cambiar todo. En este podría cambiarlo todo, podría cambiar el color de esta mancheta, el color del botón, los textos, el color del icono, el color de este texto, porque yo ya me he ido creando los estilos de texto, me he ido creando la paleta de colores, me he creado estos dos iconos para que vierais, pero bueno, no me voy a extender mucho en ello, os voy a explicar cómo crear el Smart Layout y luego ya cada uno en su proyecto ya tendrá los estilos y todo creado, entonces va a ser muy fácil porque podréis cambiarlo todo, ¿vale? Aquí para que veáis un ejemplito, con el Smart Layout, aquí por ejemplo en el titular lo voy a duplicar dos veces, ¿veis? Como aquí se me adecua, se me ajusta, no tengo que cambiar nada, no tengo que tocar medidas, ni tamaños, ni espacios, aquí por ejemplo pongo música de verano y ¿veis? Me puedo cambiar el color, como os había dicho, ¿vale? No voy a cambiar tampoco mucho más, este de momento me lo oculto, ¿vale? Os voy a enseñar cómo yo la hago. Yo me creo de esta carpetita en donde yo tengo todos los elementos que conforman el componente, yo me creo un símbolo, ¿vale? Aquí tenemos las opciones en base a la horizontalidad y en base a la verticalidad, yo necesito que dentro de esta carpetita, de este componente que yo me voy a crear, que sus elementos crezcan de arriba a abajo, entonces yo le digo de arriba a abajo y me creo un símbolo, ahora nos vamos a símbolos, esta es la primera la que habéis visto y esta es la que ahora vamos a crear, la card 1, ¿vale? Bueno, ahora ya yo necesito que los elementos que la conforman cuelguen directamente de la raíz, por lo tanto me las saco de aquí y quito la carpetita porque ya no la necesito, necesito que cuelguen de la raíz porque yo voy a también crearme aquí algunos bloques, algunos grupos que van a ser también inteligentes. En este caso tenemos este rectángulo donde yo tengo embebida una imagen, me he creado tres imágenes para hacer luego un poquito la demostración, he dicho que, bueno, con tile, es la que mejor se me adecuaba de estas opciones, y me he creado tres imágenes del mismo tamaño para luego haceros la demostración, ¿vale? Ese es uno de los elementos. Luego, aquí me voy a crear un grupo y le voy a llamar categoría, ¿vale? Este grupo ya no lo necesito hacer como símbolo inteligente, va a ser grupo inteligente y no necesito hacerlo símbolo porque ya cuelga de un padre que ya es inteligente, ¿vale? Esto es algo que han cambiado hace poquito y la verdad que está muy bien porque si no, yo aquí tendría que hacerlo como símbolo otra vez y al final nos vamos a llenar también el archivo de símbolos que no es necesario, ¿vale? En nuestro proyecto quizás sí necesitaríamos que esto al final fuera símbolo y sea un tag, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso no me hace falta porque es simplemente un ejemplo para que veáis y que sepáis que esto se puede hacer. Una carpetita inteligente, que le voy a decir que quiero que crezca en horizontal de izquierda a derecha. Y es porque cuando el texto crezca, su contenedor también va a crecer, ¿vale? El titular y el subtitular no los voy a tocar porque su padre, el que ya es inteligente, les dice pues que van a crecer de arriba abajo, con lo cual a estos no hay nada alrededor que les afecte, no hay nada que les contenga como a música que tenga que crecer con ellos, entonces ya está, los dejo así. Estos, en cambio, sí que los voy a agrupar, les voy a poner aquí calendar y aquí le voy a poner horario. Y también a estos les voy a decir que sean elementos inteligentes, bloquecitos inteligentes de izquierda a derecha, en horizontal, ¿vale? En este caso también es más que nada porque igual en una de las instancias del componente que yo vaya a usar en mi diseño, igual quiero quitar el icono, ¿vale? Entonces si quito el icono, el texto se me va a venir aquí alineado a la izquierda y ya está, ¿vale? Luego tenemos también el botón que de manera natural en un proyecto el botón ya sería un símbolo, porque obviamente los botones, los call to action y demás, necesitas tener los símbolos para que haya una cohesión y una coherencia durante todo tu proyecto. Tendrás tus símbolos de primer nivel, de segundo, bueno, yo en este caso no lo voy a crear como símbolo porque ahora mismo es un ejemplo y no lo necesito. Lo voy a crear simplemente como una carpeta, pero no lo voy a hacer carpeta inteligente, porque no quiero que cuando me crezca el texto, si yo le digo que crezca en horizontal, por ejemplo, y centrado a la derecha y a la izquierda, me va a crecer el texto, pero va a hacer que este texto va a hacer cuando crezca, que me crezca su contenedor de izquierda a derecha y se me va a salir por los lados. Como yo ya tengo la medida exacta que yo quiero de este botón, no quiero que sea inteligente, simplemente me lo agrupo porque así yo lo tengo más ordenadito, ¿vale? Y en principio, nuestra componente inteligente ya lo tendríamos creado, ¿vale? Aquí dentro de símbolos. Yo ahora me voy a mi diseño y, bueno, este ya veis que es uno que hemos creado. Me la voy a duplicar para que veáis también cómo podemos hacer dentro de un mismo componente. Tenemos dos instancias y las cambiamos y son iguales, pero diferentes. Entonces, aquí cambiamos, por ejemplo, la imagen, cambiamos el titular, lo voy a copiar y me vengo aquí a seleccionar la card 1 y aquí donde el titular, pues, lo voy a poner dos veces para que veáis. ¿Veis cómo se adecua? Aquí en música, pues, voy a poner música de verano, ¿vale? ¿Veis qué música ya tiene un estilo de texto? Es un estilo de texto que yo me he creado, que es para que fuera en todas las instancias de este componente igual. Y es un estilo que es en mayúsculas, es blanco, es bold, ¿vale? También le puedo cambiar el color a su mancheta. Bueno, lo del 5 de abril y demás, pues, eso, 5 de septiembre 2020, ¿vale? A las 8 y media, pues, lo mismo, pues, yo que sé, a las 10, a las 11, perdón, por ejemplo. Y también a estos, ¿veis que tienen también un estilo de texto? Porque me he creado, para hacer este ejemplo, me he creado dos, uno magenta y otro turquesa, ¿no? Le voy a poner el magenta para que veáis y también al de la hora, también le voy a poner el magenta. Lo mismo, a su icono, también le puedo cambiar el color. Le pongo este color y al icono del reloj, también le pongo el color, ¿vale? Y, por ejemplo, al botón, pues, le digo que, bueno, pues, que sea en gris oscuro. ¿Vale? Esta sería una de las instancias de nuestro componente. Como es inteligente, hemos cambiado los elementos, ha sido súper rápido, no hemos tenido que cambiar ninguna medida, ninguna distancia ni nada y tenemos una de las instancias que ya hemos usado. En este caso, pues, bueno, le voy a poner el titular, por ejemplo, pues, le voy a poner hasta aquí, más cortito. El subtítulo, pues, lo voy a duplicar. ¿Vale? Y, de momento, lo que es la música y eso no la cambio, así que voy a cambiar la imagen, voy a ponerla a dos, uno. Bueno, y el botón, pues, lo voy a hacer como si estuviera desactivado, por ejemplo, el botón. Le digo que está en un lícito claro y, de momento, el quiero unirme, pues, todavía no lo tendríamos activo. ¿Vale? Son dos instancias del mismo componente que, como está con Smart Layout, pues, es, como os digo, pues, una manera muy rápida de trabajar y creo que os va a servir y os va a venir muy bien para proyectos, sobre todo, grandes. Y, bueno, y espero que, bueno, os haya servido, que os venga bien este tutorial y muchas gracias por escucharlo. Hasta luego.